Un destacado pastor, el presidente mundial de la iglesia adventista el séptimo día, es un pastor muy descarado, muy descarado porque se cree, pero es él que lo cree, que fue enviado de Dios, que es usado por Dios y que tiene una verdad salvadora. Esto simplemente es un trastornado mental con estas tres creencias y además este descarado pastor es el pastor de una organización mundial y necrupulosa llamada iglesia adventista el séptimo día. Una secta dañina, destructiva, fundamentalista, extremista y muy radical. La iglesia adventista es una organización financiera inescrupulosa norteamericana.